La idea de por qué retratarles, de por qué cineastas en fotografía, es porque me di cuenta que grandes fotógrafos que yo admiraba no los habían retratado. De hecho, me ha pasado muchas veces. Recuerdo un cineasta, guionista, Manolo Maggi, con 80 años, le fotografié en su casa a dos o tres años, y me dijo eso. Dice, tengo 80 años y es la primera vez que me retratan. Yo creo que hemos de generar una memoria, porque no somos conscientes a lo mejor, pero sobre todo las nuevas generaciones a lo mejor no saben ni quién es Regueiro, ni Carlos Saura, ni Erice, por supuesto. Me interesan mucho los lugares que están vinculados a estos cineastas, desde su casa, el bar donde van todos los días o el parque donde pasean. Los espacios me interesan mucho y que sean ellos. Yo lo respeto todo, pero a mí que vaya un estilista y les ponga ropa que no es suya. Me gusta generar un ambiente cordial, que se sientan cómodos. Hablamos el mismo idioma, a los dos nos gusta evidentemente el cine. Entonces sí, me gusta un poco esa idea, sobre todo, de encontrarme con el cineasta, me gusta hablar y luego casi el retrato es una excusa para mí. Es evidente que el trabajo de un cinnasta frustrado, porque de hecho el cine ha sido el amor de mi infancia, y yo estudié cine antes que fotografía, con lo cual es cierto, es un poco esa frustración y luego ese amor también a la fotografía, me llevó a unir un poco mis dos pasiones, cine y fotografía. ¡Suscríbete al canal!